A pesar de todo lo vivido contigo Porque aún siento algo especial Sé que también me quieres tú Y no me olvidarás jamás De ti solo quiero tu sonrisa y tu pelo Aunque me encante mucho más Saben que te quiero es a ti Y en mi alma te vas a quedar No vas a pasar de moda pa' mí Siempre tú serás la misma La que de mí siempre he estado enamorada Y dos canciones me recuerdan su mirada No vas a pasar de moda pa' mí Siempre tú serás la misma La que de mí siempre he estado enamorada Y dos canciones me recuerdan su mirada Ay la vida sin ti No me la imagino Porque tú eres todo lo que quiero conmigo Y yo sé que el destino Ahora que un día se crucen nuestros caminos No vas a pasar de moda pa' mí Siempre tú serás la misma La que de mí siempre he estado enamorada Y dos canciones me recuerdan su mirada Y mi sierra palacio Por la unidad y dignidad de mi guajira Mi compadre Juan Catapia De nosotros Wilson Martínez con suegra Y William Martínez Amigo de verdad Barranquilla Porque el de las cuentas claras Es Elisorre Y el médico de moda En el torre Son tantos recuerdos Que a mí ven en mi mente Que nunca te podré olvidar Eres mi más grande ilusión De mi alma tienes la mitad En la que se apaga el sol Dejo de quererte Y ante Dios te puedo jurar Que si una mujer amo yo Es a ti después de mamá Y no vas a pasar de moda pa' mí Siempre tú serás la misma La que de mí siempre he estado enamorada Y dos canciones me recuerdan su mirada No vas a pasar de moda pa' mí Siempre tú serás la misma La que de mí siempre he estado enamorada Y dos canciones me recuerdan su mirada La vida sin ti La vida sin ti No me la imagino Porque tú eres todo Lo que quiero conmigo Y yo sé que el destino Hará que un día se crucen nuestros caminos No vas a pasar de moda pa' mí Siempre tú serás la misma La que de mí siempre he estado enamorada Y dos canciones me recuerdan su mirada Mi amor Toca bonito Miguel Jaime 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 Gracias por ver el video.